sí pedro seros aquí tenemos un novedito para el canal un videito demasiado chido demasiado coqueto para toda la banda hermanos le traigo cómo funciona todo el evento de la casa de papel de gente recuerda que hay demasiados eventos muchos regalos gente y en caso de que tú no hayas tenido oportunidad de verlos gente pues bueno aquí te lo traigo así como yo que no había podido entrar al juego gente pero bueno en caso de que ya lo hayas visto gente por todo muchas gracias por haber entrado gente deja tu like con hermano antes de continuar con este vídeo por favor ve si sígueme en facebook brosín en facebook deja tu like en esa página que de verdad te lo agradecería demasiado gente y si me iniciarán el cual su historia es que no puedo subir en cualquier otro lado por cuestiones de cooperar y gente y recuerda que el link del instagram siempre te dejo en todos mis vídeos tanto de youtube y de facebook y si tanto rollo hermano pues vamos a darle creo que nada vamos aquí en el evento de la casa de papel hermano quiero enseñarte esta parte cita gente el cual hay que iniciar es yo únicamente siete días hermanos seguidos sin un día sin parar mano y vamos a obtener lo que son todos los regalos lo que es estas cositas para tirar en el lobby gente para que tú puedas obtener unos diamantitos oro no está mochila de la casa de papel gente aunque es algo básico hermano pero eso representa demasiado lo que es el evento de la casa de papel y no son cosas que no van a volver a salir hermano porque pues son cosas exclusivas de juego no y gente el paquete policy hermano que va a ser demasiado bueno regalándolo en el día octavo hermano así que no pierda de vista en ningún día iniciación todos los días para que tengas todos los regalos bro gente ahora sí vamos a ver este evento que está a partir de disponible a partir del día de hoy del 12 al 22 de septiembre gente imprime dinero para acelerar todo este relajo no bueno dice primera cosa que hace gente mejora comentado en las misiones diarias y todas sean las misiones diarias como es que se funcionan y como es que se hacen impulso gente vamos a poder con un impulso de lo que es la máquina de dinero gente consiguiendo estos pues vamos a decirle contenedores de gasolina no sé eso parece que están sobre el mapa de todas y en referencia aquí como es que se ve que está en fin si en el mapa todos encontrarlo en cualquier lado del mapa gente te recomiendo que vayas a lugares donde haya muchas casas porque por lo general siempre muchos toquen citó no invita amigos hasta 5 para que te la máquina de dinero gente bueno vamos a ir a ver directamente al evento gente para que vea hasta aquí es el lado cómo funcionaría y cómo lo haría cerrando en este caso propio ya tengo hecho todas las misiones diarias gente este fue la misión el día de hoy la diaria pues causa 200 de daño lo hice en clásico elimina cinco enemigos de igual forma lo hice en clásico termina el termine top 10 ya lo hice igual forma en clásico e inicia edición pues obviamente que ya desde que te grabando de eso porque en ese deseo no oro y buena gente ya tenemos toda esta parte gente todo estoy acelerando gente y acá hay un extra aquí está el extra que te digo que podemos conseguir lo que son estos contenedores gasolina para poder acelerar lo que es el dinero bro y si dan cuenta pero aquí en este apartado gente aparecen para invitar a cinco amigos aquí está shiro aquí está andy y puedo invitar a tres más hermanos como se invita a la gente únicamente hace encima y vas a limitar en mi limita la invitación a todo lo que te acepte bueno envíale a uno bueno ya le envía a otros creo que es despacio hermano despacio no rápido bueno ya le envía es hermano cuando yo me acepten o creo que no se me tienen que aceptar automáticamente y estarán de bueno aquí ya me aceptó uno miren ya me tuvo uno a ser parte de mi equipo el pana y el base va a ayudar lo que es acelerar y acelerando lo que es imprimiendo esa máquina de dinero hermano para que al final gente para que va a servir todo eso pero no te vas a ver bueno vamos a acelerar primero con lo que ya busqué con lo que son las los controles los contenedores gasolina cuando voy a acelerarlo ahí ya la aceleré la aceleré estoy usando todo bueno y el único que ya consigue hermano no había conseguido como tres creo si no me equivoco pero y bueno aquí como ven gente ya el dinero está avanzando pero y vean cuánto ya tenemos entre los tres entre los tres que entre los tres perdón y que perdón que me salí entre los tres que son mis amigos que me están ayudando que los invité a que sean mi equipo para poder imprimir dinero y aparte yo ya llevamos lo que son esta gente llevamos 5298 impresiones gente así como yo van jugando hermano así vamos nosotros pues adelantando lo que es esta impresión de depósito de dinero no hermano así debe ser eso gente como ven ya emite a uno de milo ya emite milo ya aceptó y si invitando gente como te acepten pues ya va a aparecer automáticamente de este ladito no bro y bueno hermano una vez que esté ya todo esto usted se va en ese apartado gente apartado de lo que hay perdón el apartado de lo que es el canjear lo que son esta máquina y mi hermano va haciendo aquí en el depósito lo siento en el depósito y gente pues aquí va avanzando lo que es el depósito total gente va avanzando porque todos mis amigos están jugando todos mis amigos están haciendo las misiones bro y mi hermano como tú llegues a lo que son 2200 mil pues de estas cositas de dinero de impreso vas a ganar lo que son estos tickets de oro son tres y cuando llegas a 400 mil hermano vas a ganar lo que son este ticket de armas uno colegas a 600 mil tiques de diamante con 10 a 800 mi gente esta tableta gente de la casa de papel y cuando llegas a un millón gente vas a poner está a esa nuestra arma la n 94 casa de papel hermano aún no sabemos si tiene o no pues atributos pero en caso de que tenga eso está trayendo en el momento para ver que los atributos que tiene y quizá probar una partida porque no no pero bueno gente prácticamente así funcionaría este evento aprovecharlo es muy fácil ya te enseñe como gente y pues sigue buscando lo que son estos controles de gasolina para hacer un impulso y acelerando lo que es la máquina de dinero hermano y así pues para no puedo obtener todos los recompensas que están en este apartado que ya te enseñe pero así que adelantense y echen de ganas para que consigan todas las recompensas y muchas gracias por el vídeo hermanos hasta luego chao y 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